Bueno pues, y aquí Victoria, ahora Victoria te voy a decir, mira, Victoria está picando el cilantro, contanos tú ya, cuál va a ser el menú que tu hermano, pollos fritos, pollos fritos con coditos, ya no lo cambiaron verdad, ya no, está bien, está bien, está bien, aquí, déjenme comprar un aceite, vaya, agarren, 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 ya no va a vos, ¿qué es eso? que es como una necesidad de probar un poquito, ¿verdad que sí? así dicen, el único negrito que no le, sí va a usted, es que a nosotros todos nos evitan la coca, pero tomamos coca cola, pero tomemos bastante agua pura, yo siempre digo eso, yo tomo mi vasito de coca, no voy a decir que no, pero también le doy al agua pura, miren a esta botella, ¿qué traje? ahí ya, ya le di la mitad a mi organismo, así dicen, entonces controlarnos va, eso Rosibel, está bueno, ah fueron a limpiar el pollo, bien limpiecito lo hicieron, no estaba grabando, ah bien, yo aquí agarro, la cámara los agarro, parejo, ah mucha, saben que sale mejor así, porque si yo les digo, yo voy a grabar, entonces los quiero agarrar con el, con, ajá, se chivean, los quiero agarrar así con el trastecito de pollo, ahí están las chicas, al fin que el pan de elote lo, lo, lo dejaron, sí, ah regale un pedacito, eso sí tengo ganas de probar calientito, calientito, ahí está a un lado, tráelo aquí, compartilo acá, es para todos, un pan de elote, quienes les gusta el panito de elote, vamos a mostrarlo acá, uy, qué rico, pues así me gusta mi doradito, calientito, pan de elote, pan de maíz, pan de maíz, de elote, pero yo digo, ¿cómo le haces la forma? en, no, en latas de sardina, sí, ajá, voy a hablar un poquito, se le vino a la cabeza, sí, para todos, a quien le comen, dos como en tres, la idea es, probar aunque sea un pedacito, pero queremos pan de elote, pero que dejarlo en la bolsita, pero queremos pastel, sí, un pedacito ahí cada uno, mi Adriánita ya anda jugando, eh, Adriana, ¿qué? Hola, eso es lo bueno, que yo agradezco bastante que, eh, pues, tengo esa oportunidad de que, pues, en de yo puedo andar grabando, eh, puedo ir a traer mi nena, no estamos lejos, ajá, pásame un pedacito mío, se me lo voy a comer, vaya, entonces puedo ir, gracias, puedo ir a traer mi nena y tenerla acá conmigo, va, no, no descuidando a mi hija, pues, ajá, la fui a traer, está aquí conmigo, la estoy viendo, va a comer aquí conmigo, o sea, bonito, va, ajá, para el, el, le voy a quitar la suña, ah, sí, ya me arruñó, hubieras, no, me arruñó, pero por accidente, pues, poneme el gancho, le doyó, y casi, ay, esas uñas, ya me las voy a cortar, y nunca, el otro día le puse una blusa, y le puse a la nena, ¡Mela, ni tus uñas! le dice, ay, ya me lo voy a cortar, yo así era, me dejaba crecer las uñas, pero como eso que voy al janatorio, no me lo voy a hacer las uñas, no, las uñas, no, no, ni aretes, no, ni cadenas, imagínate una, una operación, babos, no pueden tener algún accesorio, ni un anillo que se les puede zafar, ¿no? 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 ha pasado casos, se ha visto, un chai, el juego como que no quiere, va, ya, ya, ¿decesaste salita? ¿sí? ah, bueno, ¿cómo estamos? aquí, para que la comidita salga más, luego, miren, amigos, las chicas están ayudando también, están hirviendo los coditos, está bien, rico, el pan de elote, gracias, un poquito, mamá, gracias, un barzo, no, pero gracias, probalo, está bien rico, esa señora no había pasado ya por la casa ofreciéndome, ya es tiempo, ya es tiempo, ya, como digo, casi como el tamalito de elote, pero, diferente molde, no entusa, dice, el tachcal, han escuchado ese nombre, con hoja de plátano, tu mamá no hace tamalitos todavía, de verdad, el tamalito, va casi igual, va casi igual, este va horneado, el tamalito va cocido, a la Melanie no le gusta el tamalito, a mí no me gusta el tamalito, yo le siento más, como que más fuerte, como se llama el tamalito que es, después, no les gusta, nosotros nos hemos cruzado, cruzaditos, voy a saber de qué país viene, de Houston, de Houston, ¿de dónde se te salió vos? no, no, es de dónde salieron esos patojos, saber de dónde los adoptaron, ¿de dónde ustedes? ¿de África? ¿dónde es ese país que no está el mar? ¿dónde no está el mar? ¿por qué? donde no hay mar, sí, ahí no hay mar, yo vengo, yo vengo de Bolivia, ¿de dónde? de Bolivia, de Bolivia, el que quiere ir a ver al mar, se tiene que ir a otro país, sí, ahí no hay mar, como si estaba continente, pues ahí, hay mar, y ya hay un lugar donde no anochece, no va, solo la vuelta, aquí está Rocibel reempujando la leñita, eso Rocibel, ¿ya sabías que la cámara agarra? Parejo, macizo, ahí está la leñita, ¿de viste Jimmy? que toda leñita sirve, de los, de los, chiribisquitos, o sea, de las ramitas que él, fue a, 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 a cortar, diría yo, se trajo la leñita, va Jimmy, voy a enseñar a juntar fuego, paso número uno, tenemos que tener leña, seca va vos, paso número uno, ir a conseguir leña, ah sí, paso número dos, tener fósforo, paso número tres, poner la olla, tener el polletón, el hierro, el hierro, el hierro, y aquí están los frijolitos, ay, qué ricos los frijoles, yo no he cocido ahora, mentiros, ¿por qué mentiros el frijol? el fuego, ah, ustedes, ¿qué será? magia, magia, dijo la Adriana, que arda el fuego, me dijo un día, mamita, no sé qué broma me hizo, magia, magia, que aparezca una golosina, que se abajó, abajo el almohada, la tenía escondida, magia, magia, que se aparezca una golosina, ay, no, me dijo, mira la golosina, se apareció, ya aprendí, para los trucos, una pita, pasame la pita aquí, ¿y eso? ¿a qué se den? vaya, me hacía un truco, ¿a quién fue que te lo enseñé? no me acuerdo, no, yo no, ¿tabía la melán? ¿a qué decir tú me lo, me lo enseñé, pero él me dijo, hacerlo así, yo me va, tinte a hacerlo, pero no pude, Jimmy, agárame acá, solo vamos a mostrarlo, sí, yo no, no he visto ese tu truco vos, la Adriana me dice, magia, magia, se lo voy a poner aquí, ¿ya juntó ahí? ¿ya juntó? hoy sí, por ahí te digo que es mentiroso, porque se enciende y se apaga, ¿me miro por ahí? sí, mira mi carota ahí vos, ay, qué humo, ay, neblina, mira, te recordás que esto no solía conmigo, sudar, bastante sudar, ya voy bajando libras, y estoy sudando, de a montón, me da por sudar, y sudar, y sudar, y no he salido así, que diga ande corriendo, y verás que días atrás no estaba así, no, voy a estar adelgazando, ya se dan cuenta que Eli ya es, así ve, la misma, ¿ah? va a ser la misma la de antes, jajaja, va a ser la misma de antes, dice, mira, ¿por qué más la ni yo no era la misma, yo? estaba engordando, mucha, estaba engordando, pero, ahora ya, me cierra bien mi pantaloncito, miren, así, así le queda la ropa, si vos, una blusita que tenía ahí, no, me la ponía, porque yo sentía que, se me enseñaba todo el estómago corto, que siempre tengo, y altita, ¿no? pero, últimamente, en estos últimos días, eh, sudo de montón, yo también, yo estoy gordo, vos estás rellenito, hubo un tiempo, ah, hubo un tiempo, no estaba, no estaba con usted grabando, un tiempo en donde me metía eso de, de eso de hacer ejercicio, y todo, día a día, de mañana, tarde, en la noche no, así, tenía mi jumbo de agua ahí, para tomar, galón de agua, yo no, y si usted, a la semana, empecé a bajar, así, cuando vi, está flojo, me quedan mis pantalones, y mi camisa, sin voz, lo fregado, es que, yo, pues, mi cuerpo, es raro, extraño, porque, en desedicia, bajar, 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 pero, tengo que, tampoco, dejarme bajar, y bajar, o sea, mantenerme, y ahí, no me mintió, por la, en un sprint, en el pese, y dije, híjole, 126, ahora voy para abajo, pero, al menos, yo me siento calidad, porque, es lo que yo quería, yo creo que es, esa de la cabeza, que bien gordo, bien gordo, y así, y yo digo, me es mejor, así me mando, Dios, que pasa, ¿qué podemos hacer? ¿verdad, mío? eh, con asteroides, me dicen, ya tiene asteroides, amigos, sí, asteroides, hay alguien que, asteroides, me dice, pero como yo lo agarro, por el lado de la mano, ¿qué anda? le digo, asteroides, no te ha dado el asteroide, me dice, si me joden, pero yo, lo agarro, en droga, ¿verdad? sí, o sea, yo en cuanto, me estoy inflando, en cuanto vengo para abajo, en cuanto empiezo a sudar, en cuanto estoy majuca, en cuanto a la presión, ay, mejor me voy, de cocinar, bye, bye.